Bienvenido a tu programa, es tu turno, donde escucharás entrevistas, difusión de las carreras, tips, participación de alumnos y maestros, conducido por Dami Romero y Toñita Gómez. Quédate con nosotras. Frecuencia 102.5 FM, Sintonía UTA. La perfecta armonía de tus sentidos. Hola, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas de la frecuencia 102.5 FM, de tu programa, es tu turno, de la División de Química. Sus amigas, Dami Romero y Toñita Gómez. Les saludamos con el gusto de siempre. Acompáñenos en esta media hora. Así también tenemos el gusto de tener como invitados a nuestros alumnos de la carrera en TCU Área Industrial. Ellos son Mario Francisco Armas García, Luis Miguel Cáceres Ross y Andy Emiliano Batista Juárez. Bienvenidos, chicos. De verdad es un gusto poder tenerlos aquí con nosotras. En este es tu programa, es tu turno, donde nos van a comentar sobre su proyecto. A ver, díganos el nombre de su proyecto, el objetivo de este por el cual ustedes lo realizaron. ¿Quién de ustedes quiere comentar? Bueno, antes que nada, buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas que están presentes para escuchar esto. Y nuestro proyecto se llama Aprovechamiento de las aguas residuales de los aires acondicionados. Nosotros, al ser de la carrera TCU, más bien, de Química Área Industrial, tenemos por deber aprovechar todos los recursos que se nos den. O sea, reutilizar lo más que se pueda un recurso de un proceso para darle así un uso hasta que ya no se pueda, ¿cómo decirlo? Sacar más utilidad, más que nada. ¿De dónde nace este proyecto? ¿Idea de quién es? O sea, al final de cuentas, el aprovechamiento de las aguas residuales de los aires acondicionados. Bueno, todos a lo mejor tenemos en casa algún tipo de equipo de este. Y, pues, a lo mejor el agua que destila o que se desecha, pues, no habíamos pensado en utilizarlo. ¿Cómo nace esa idea? La idea surge el cuatrimestre pasado, cuando los profesores nos empezaron a decir que nosotros tenemos que llevar un proyecto cuatrimestral. Empezamos a hablar con nuestro tutor y todos nos empezamos a reunir en grupo. Entonces, llegamos primero a la idea de hacer un destilador. Bien. Y luego, conforme pasaron los días, vimos que en el edificio 3, que es de nuestra división, de las salidas de los aires acondicionados, emana mucha agua. Entonces, nosotros quisimos aprovechar esa agua y nos dimos a la idea de buscar qué se puede hacer con el agua. Entonces, vimos en los laboratorios que usan mucha agua destilada. Y, pues, de ahí surge prácticamente la idea de destilar el agua de los residuos que venden los aires acondicionados, al ver tanta, la cantidad de agua que se emana y la cantidad que se usa en los laboratorios aquí de Rote. Tienes mucha razón, fíjate, amiga, y no solamente aquí en nuestra institución o en nuestra división, sino también en casa, vemos cómo los aires acondicionados, por el calor que impera aquí en Tabasco, no es necesario utilizarlos, ¿no? Y vemos cómo cuando necesita mantenimiento el aire acondicionado, pues ya ven cómo empieza a chorrear agua. Y bueno, y si en el hogar no hay la economía para poder pagar el mantenimiento en ese momento, pues va a seguir goteando, ¿no? Entonces, qué excelente idea que ustedes quieran aprovechar estas aguas residuales, ¿no? Y la quieren convertir en agua destilada. Y bueno, y el agua destilada, para que nuestros radioescuchas y la audiencia de YouTube lo sepan, explíquenles para qué se utiliza y en dónde. Bien, el agua destilada, como sabemos, su composición molecular son dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno. Esta se utiliza para los experimentos en los laboratorios, para el lavado de muchos instrumentos, tanto en el laboratorio de análisis químicos como en el de análisis clínicos. No solamente se usa en lo que es la industria de la química, sino también en el área de medicina, en el área de salud. Entonces, aparte, se usa lo que es el agua destilada. Uy, excelente, porque no solamente lo vamos a utilizar aquí, no, no solo lo vamos a reciclar aquí en nuestra universidad, que bueno, van a ayudar, ¿no?, en este aspecto al medio ambiente, a cuidar el medio ambiente, y aparte, pues, a utilizar esta agua, ¿no?, reutilizarla y en agua destilada. Sino que también ustedes pueden venderla, sí, proyectarla a las industrias, ¿no?, en este caso, pues, en el área de los laboratorios, ¿no?, de los hospitales. Sí, de los hospitales, exacto. Oye, pues, muy bien. ¿Cuántos, cuántos litros de agua ustedes han considerado que se, que se obtiene en un día, o en cuántas horas, o cómo pueden saber ustedes, para poder decir, vamos a aprovecharlo? Ah, pues, la verdad, hicimos unas, por decir, una recolección de agua en cada una de las salidas de nuestro edificio, que es el 3. Entonces, llegamos a la conclusión de que al menos por minuto recolectamos, un día con calor, recolectamos por minuto 500 mililitros. Así que la verdad es mucho, mucho el agua de que, de que se tira al suelo. Y también, en términos del costo, se nos ocurrió también la idea de que la escuela compra el agua destilada y reutilizándola nosotros vamos a hacerle un gasto menos a la escuela. El agua que tú dices que la universidad compra es el que se utiliza en los laboratorios. Sí. ¿Puede sustituir eso que ustedes van a hacer? ¿Puede sustituir a esta agua entonces? Sí, sí se puede sustituir porque realmente nosotros estaremos produciendo esa agua destilada porque realmente es un recurso que la escuela no está comprando porque es un residuo que está en todos los climas y como la escuela utiliza climas industriales en todos sus edificios, entonces por eso la cantidad de agua que se desperdicia es bastante. Oye, pues está muy bien. Y bueno, el costo, ustedes ya investigaron. Yo sé que están en segundo cuatrimestre, que están empezando lo de su proyecto, lo entendemos. Pero ya saben, más o menos económicamente, ¿cuánto es que ustedes ahorrarían? En este caso, el precio del agua destilada en el mercado, ¿en cuánto está? Hicimos unas investigaciones y aproximadamente, aproximadamente, el litro de agua destilada está alrededor de los 20 a 18 pesos el litro. En el mercado, sí, en el mercado. Entonces, no solamente un litro que se usan en las prácticas, son muchos galones que utilizamos nosotros en los laboratorios, así que sí reduciríamos el gasto. Trataríamos que por lo menos reducirlos en, ¿qué? Un 20, 30% para que así la economía de la universidad mejore. Oye, excelente, ¿no? Genial, genial. Y, por ejemplo, una vez que ustedes ya obtienen el agua y la llevan al laboratorio, ¿qué tipo de análisis le hacen? O, porque obviamente, digo, cuando la están recolectando, a lo mejor se contamina, a lo mejor tiene, contamina, me refiero a que puede tener hojitas, papel, no sé, muchas cosas, muchos residuos. ¿Cómo la tratan? ¿Para qué puede entonces ser un agua destilada para el laboratorio? Pues, para empezar, para transportarla nosotros utilizamos unos envases normales, usamos botellas de vidrio y usamos botellas de plástico, pero anteriormente, antes de usarla, le hacemos un lavado. Entonces, lo que hacemos es limpiarla para que el agua que sale de ahí no se contamine. Sí, la transportamos a los laboratorios. Y en el laboratorio, pues, posteriormente, cuando avancemos mediante el proyecto, le hay que hacerles análisis físico-químicos, que es su composición, las partes por millón que contiene el agua, su pH, su conductividad, porque debe tener una cierta conductividad, y otros estándares que debe manejar el agua para poderse destilar. De hecho, la metodología que se lleva para la recolección de esa agua tiene que ser muy precisa, ya que, como usted decía, no solo puede haber hojitas o cosas que contaminen, sino que realmente esa agua, como pasa por un proceso dentro del aire acondicionado, puede tener metales pesados, y eso es lo que nosotros queremos eliminar para destilarla. Para recolectar esa agua, se tiene que estar checando igual, este, muy, ¿cómo decirlo?, muy recurrentemente, porque el agua con el calor de aquí, de Villahermosa, se evapora también, y eso puede afectar igual el proceso de destilación de esta agua, porque puede ser que tengamos menos agua, porque, pues, como decía, se evapora. Así es. Oigan, chicos, y ahorita, bueno, están en el segundo cuatrimestre, están entrando al laboratorio, ¿cada cuánto?, una vez a la semana, una vez cada 15 días, o...? Varía, varía. Usualmente por semana entramos hasta tres veces al laboratorio, pero puede ser más o menos, o sea, el... Ahora sí que el estándar sería como tres entradas al laboratorio semanal. Ah, muy bien. Y, bueno, de acuerdo a los resultados que van teniendo, es que tienen los cambios, ¿no?, como comentaban, el nombre de su proyecto, que ahorita es aprovechamiento de las aguas residuales, de los aires acondicionados, anteriormente, ¿cuál era el nombre y cuál fue, o qué los motivó, o su asesor, el que está entrando con ustedes al laboratorio, las observaciones que les dio, para que también los chicos que nos están escuchando, sepan, se sigan animando, o los que van a entrar a estudiar la carrera de industrial, pues todo lo que ustedes van aprendiendo, ¿no?, porque es un aprendizaje constante, ¿no? Sí, bien, nosotros llevamos una materia que se llama Metodología de la Investigación, y ahí nuestro maestro, junto con nosotros los del equipo, empezamos a revisar bien lo que es el nombre, y llegamos entre todos a la conclusión de que la palabra conversión, que era anteriormente nuestro nombre, conversión de agua, de aires acondicionados a agua destilada, no estaba bien empleada, porque tiene otra connotación la palabra conversión, entonces nos dimos a la tarea de buscar más palabras o más cosas que nos ampliaran para ver qué nombre era el ideal. El apropiado, y en ese caso el aprovechamiento, ¿no?, de las aguas residuales, de los aires acondicionados. Sí, básicamente este nombre deja clara la idea de lo que queremos llegar a hacer, ¿no?, o sea, aprovechar esa agua. Y bueno, y la idea de ustedes, ya que termine, ¿no?, bueno, antes de que terminemos esta parte, también hay que darle reconocimiento a sus otros compañeros. ¿Cuántos son en el equipo? Somos aproximadamente como 15, ¿no? 17. 17. Uy, son bastantes. ¿Los traen anotados o...? Los vamos bien mencionando. A ver, adelante, para que también los chicos sepan, todos los que nos escuchan, ¿no?, de que, bueno, este es un equipo, de que aquí son tres representantes, pero que se apoyan, ¿no?, y adelante. Ah, pues, nuestro equipo, o, sí, nuestro equipo está conformado por 17 personas. Una de ellas es mi compañero Andy Emiliano, otro Mario, Isabel, su servidor Luis Miguel, Michelle, Cecilia, Cecilia Nayib, Servín, René, William, William, mmmm... Apóyense. A lo mejor alguien, alguien más. ¿Quién más será? Es que... Viridiana. Viridiana. Ana María. Ana María, que se nos unió... A ver, recientemente. Recientemente. Este, David. David. Como verás, somos demasiados y... Sí, son demasiados, ¿no? Son 17, pero qué bueno, felicidades, chicos. Ya para que terminemos, bueno, la pregunta era, este, ¿piensan ustedes llevar este proyecto, continuarlo cuando termine, este, la carrera de TCU en área industrial? Llevarlo allá afuera, a las industrias, pues, ya ven que no solamente es en la universidad que se va a utilizar, ¿no? Va a tener este beneficio, sino también en el área clínica, ¿no? En los hospitales, etcétera. ¿Quieren continuarlo o se lo van a dejar a los... a los que van a ingresar a estudiar la carrera para que ellos lo continúen? ¿Cuál es su pensamiento? Obviamente, esto es un proyecto. Nosotros, como proyecto, tenemos el conocimiento que es la oportunidad como de innovar, de hacer algo nuevo. Entonces, a nosotros nos gustaría darle seguimiento a este proyecto, pero primero tendríamos que ver si económicamente o alguna otra forma nos ayuda o nos beneficiaría. Por ejemplo, el que yo es mi compañero, de los costos del agua destilada que compra. Si nosotros pudiéramos dar esa agua destilada más barata, entonces quizá, pues, la productividad económica sería mayor. Y entonces, ¿por qué no llevarlo a la industria, como ustedes lo recalcan, no? Excelente. Esto, sobre todo, considerando, como tú dices, que es un área que a lo mejor no sé en cuál otra institución o en dónde se esté realizando, pero si ustedes son pioneros en esto, pues, yo creo que tienen oportunidad de crecer. Hay muchos lugares donde podríamos tener este tipo de materia prima y, bueno, pues, adelante, ¿no? Muchas gracias. Bueno, terminamos esta primera parte. Vamos a unos cortes promocionales y regresamos. En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas e industriales. Como profesionista independiente, con un alto sentido creativo y emprendedor. Ingeniería en mantenimiento industrial En esta carrera aprenderás a mantener en operación constante los equipos industriales, aplicando la normatividad en las áreas eléctricas y de seguridad de higiene, así como determinar el tipo de mantenimiento tanto preventivo y predictivo. Detección de fallas, pruebas destructivas y no destructivas, análisis de vibraciones, entre otras. Así como también a diseñar y elaborar piezas en 3D, programación y construcción de sistemas automatizados y de robótica. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria eléctrica, mecánica, petrolera, automotriz, manufacturera y de servicios. Frecuencia 102.5 FM Sintonía UTA La perfecta armonía de tus sentidos Bienvenidos nuevamente a este subprograma Es tu turno en esta sección de Curio Tips. Bueno, antes de empezar el tema del día de hoy, quiero mencionar y felicitar a las maestras Arely López Jiménez y la maestra Carla Elena Aguilera Padrón que estuvieron ensayando con el grupo segundo A de la carrera TCO en Química Área Prevención de Corrosión. Los chicos estuvieron ensayando para el concurso de escoltas. Y bueno, afortunadamente fueron los ganadores, lograron su meta, ¿no?, de ganar el primer lugar. Así que muchas felicidades. Estos chicos son Muchas felicidades, chicos, por poner todo de su parte, por esos ensayos que estuvieron día a día, por las maestras dedicadas, la maestra Arely que es de nuestra división de química. Muchas felicidades, la queremos mucho por su compromiso, por estar siempre ahí apoyando a los alumnos de nuestra división. Así que muchísimas felicidades nuevamente. Y bueno, el tema de hoy es, pues como sabemos, es 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Esta fue instituida en 1910 en la segunda conferencia internacional de Mujeres Socialistas reunida en Copenhagen. Y se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer en esta conferencia. Bueno, el mensaje de Funcile Malambo, que es directora ejecutiva de la ONU Mujeres, nos dice que en todo el mundo demasiadas mujeres y niñas dedican un número excesivo de horas a las responsabilidades del hogar. Habitualmente destinan a estas tareas más del doble de tiempo que los hombres y los niños. Ellas cuidan a sus hermanas, hermanos más jóvenes, a sus familiares ancianos, a los enfermos de la familia y realizan labores del hogar. ¿Qué pasa con eso, con esa desigualdad? No queda el tiempo para que muchas veces ellas puedan asistir a la escuela, puedan dedicarle tiempo al estudio o también a practicar actividades deportivas. El mensaje es este, padres de familia, por favor, hay que nivelar esta igualdad en la crianza de nuestros hijos, los que tienen varones, los que tienen niñas, hay que dividir las actividades que se hacen en casa, como lavar los trastes, como poner la mesa, como tender la cama. Todo debe de ser igualitario. Los varones, los niños, desde pequeños deben entender que la mujer tiene el mismo derecho que el varón, que debe de tratarla con respeto. Mira, el regalo que le estás dando tú como madre de familia, tú como padre de familia a esos niños cuando crezcan y van a entablar una relación, se casan, vas a hacer que ellos sean más felices. ¿Por qué? Porque su esposa, en estos tiempos actuales, donde no solamente se trabaja en la casa, donde no recibes ninguna remuneración económica, sino también que sales al campo laboral, se imagina, la mujer llega cansada y todavía atender la casa, el esposo, los hijos, el qué hacer. Si el varón apoya, ayuda a la mujer, va a ser más benéfico, ella se va a sentir apoyada, respetada, valorada, amada, entonces el entorno va a ser más feliz. Por favor, reflexionen en esto, compartan la igualdad de quehaceres en casa. Y bueno, varones, los que ya son adultos, por favor, apoyen a sus esposas, valórenlas, la mujer de verdad siempre da lo mejor de sí. Yo sé que, perdón, los hombres también son hombres responsables, pero hay que procurar darle más el lugar que se merece a la mujer. Como hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, por favor, felicítenlas, llévenles una rosa cuando lleguen a su casa, denles un beso, un abrazo, un detalle siempre va a alegrar el corazón de la mujer. Muchas gracias, vamos a continuar con mi compañera y amiga Toñita Gómez. Gracias. Fíjate, Rami, qué interesante, qué bello mensaje realmente para todos, porque precisamente la mujer tiene un papel importante y cómo ha cambiado hoy en día. Qué bueno que el mensaje que hoy dejas para toda la audiencia en esta igualdad de género, en esta igualdad de responsabilidades, realmente se revalorice nuevamente a las mujeres, que dignamente son las que también procrean, las que traen hijos al mundo, por el cual usted, yo y todos estamos en este lugar. La verdad que el reconocimiento, no por ser mujeres, ¿verdad?, pero es hermoso realmente ser mujer. Somos como las flores del campo, hermosas, y muchas felicidades a ustedes, las que nos escuchan, las que nos ven, realmente siéntanse orgullosas, siéntanse valiosas, porque sí lo son. Hermoso mensaje, la verdad. Y bueno, vamos a pasar en esta otra parte a una información. Agradecemos al alumno del primero A de la carrera de TCU en Química, Área, Tecnología Ambiental, al joven José Rodrigo López Sosa, porque muy amablemente nos hizo llegar una nota sobre los tips o curiosidades para esta sección. Y bueno, el compromiso es que según nos estén apoyando o quien quiera colaborar, esta invitación es abierta para todos, todos los que deseen. Y nos ha mandado esta información sobre el uso de los detergentes. Y entonces me voy a permitir leerlo, porque obviamente, así como él lo mandó, obviamente, para que sepas, José Rodrigo López Sosa, que, bueno, aquí está retribuido tu esfuerzo. Y bien, dice, ¿por qué debemos evitar desechar detergentes al drenaje? Dice, el tono verdoso del agua de los ríos es un indicador de contaminación por las sustancias de los detergentes. Las sustancias tóxicas de los detergentes acaban con el oxígeno de las aguas, provocando la muerte de los peces. Si un lago, río o arroyo se contamina con estos desechos, obviamente, agua con detergente, las aves y los patos acuáticos ya no pueden flotar y corren el riesgo de sufrir las inclemencias de la temperatura y pierden flotabilidad. Dice, ¿por qué ocurre esto? Porque los detergentes que se utilizan para limpiar, sirven para limpiar y eliminar la grasa de nuestros platos, pero el exceso de los detergentes en el agua crea graves problemas para los animales, especialmente para las aves. Las plumas de las aves están recubiertas de grasa que las impermeabiliza y les protege del frío y les permite nadar sin que se mojen, pero los detergentes, igual que la grasa de los platos, la disuelven, eliminando la capacidad de impermeabilización y provocando que las aves mueran de frío. Este dato curioso, realmente, de José Rodrigo está bastante interesante, así que en casa evitemos, en la medida de lo posible, estar desechando el agua de jabón o de los detergentes que utilizamos, tanto para la ropa como para los trastes, tirarlas a estos depósitos de agua porque finalmente hay seres que viven y que necesitan tener un agua limpia para poder subsistir, para poder tener una vida sana. Pues agradecemos muchísimo la aportación del alumno de primero a José Rodrigo López Sosa y esperamos muchos más Curio Tips por parte de ustedes, alumnos egresados o la gente que nos escucha, porque también tenemos algunos Twitter en el cual ustedes también nos pueden mandar y que lo que usted quiera que podamos leer y que se pueda transmitir, hágalo a través del programa Es Tu Turno, programa Es Tu Turno, que es uno de los Twitter y el otro programa Radio Química, perdón, el otro Twitter Radio Química UTE. Escríbanos a estos dos y con gusto hacemos nosotros lectura de lo que usted nos envíe. Y bueno, vamos a continuar, en este caso, Dami, con la entrevista. Los muchachos tendrán un tiempo de participación donde van a exponer el tema del proyecto y bueno, vamos a darles el espacio, muchachos. Sí, bueno, para iniciar esta parte, continuamos con Andy Emiliano Batista Juárez que nos va a dar la introducción de su proyecto de aprovechamiento de las aguas residuales de los aires acondicionados. Bueno, este, el agua. El agua es el elemento más común que hay en la Tierra. Ha estado presente desde hace 3 mil millones de años. El 70% de nuestro planeta está recubierta por agua. Nosotros tenemos en conocimiento que el agua es el elemento vital para la vida. O sea, es lo que hace que funcione perfectamente la fisiología de todos los seres vivos, ya sea animales, personas o plantas. Entonces, desgraciadamente, el hombre ha estado afectando el agua con contaminantes, por así llamarlo, como lo pueden ser detergentes, como lo pueden ser minerales, o como lo pueden ser productos agrícolas, como lo son los fertilizantes, los pesticidas, perdón. Entonces, mucha gente, sobre todo aquí en el estado de Villahermosa, contamos con lo que es un aire acondicionado. El aire acondicionado permite hacer más frío o más caliente un cuarto donde se esté, perdón. Entonces, el proceso de ese enfriamiento requiere bastantes cosas, con lo cual desperdicia un agua. Esa agua, pues, la gente no la usa, la tira. ¿Por qué? Porque, pues, simplemente está contaminada con minerales. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es destilar esa agua para darle un uso, como lo es el agua destilada. A continuación, mi compañero Mario va a abordar más el tema. Claro que sí. El planteamiento del problema que tenemos aquí es destilar agua condensada, que es el agua residual de los aires acondicionados. Los principales problemas que tenemos son las composiciones que tiene el agua. Como sabemos, cuando se le da mantenimiento al aire acondicionado, el líquido que se utiliza para limpiar los aires acondicionados, sabemos que la composición es hidróxido de sodio. Entonces, ya tenemos más o menos la idea de qué elementos vamos a tratar aparte del agua con eso. Igual sabemos que para llenar el llenado de carga de gas contiene un poco de bióxido de carbón y contiene nitrógeno y otros compuestos. Y sabemos que igual del material de que están hechas las tuberías porque viaja el agua y el aire por medio del aire acondicionado está hecho de cobre y de otros elementos. Valoremos la composición para así poder ver si es factible destilar el agua y si es posible destilar el agua porque igual se necesitan unos ciertos estándares para poder ser destilar el agua. Ese es mi compañero Luis Miguel y igual va a abordar un poquito más el tema. Bueno, Luis Miguel, ya nos queda poco tiempo. Esperamos una síntesis ya para finalizar. Pues solamente les voy a hablar sobre la delimitación de nuestro tema que consta de tres etapas. La primera etapa es la recolección del agua. En nuestro, por ejemplo, en nuestro edificio tiene doce salidas de las cuales nueve solamente son las que funcionan y de las cuales usamos botellas para poder transbordar el agua y va a la etapa dos de que es hacer las pruebas físicas o químicas del agua. Ok. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por la información a los tres. Gracias por la invitación. Bueno, a todos nuestros radioescuchas, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos esperamos el próximo viernes a las doce treinta. Frecuencia ciento dos punto cinco FM Sintonía UTA. La perfecta armonía de tus sentidos. Universidad Tecnológica de Tabasco. Formación innovadora. Universidad Tecnológica de Tabasco. Universidad Tecnológica de Tabasco. Universidad Tecnológica de Tabasco. Universidad Tecnológica de Tabasco. Gracias por ver el video.